Denuncias Denuncias ¿Hace cuánto ustedes están con este problema? Como dos años Y usted me comentaba extra cámara que han estado haciendo solicitudes vía llamada telefónica pero ustedes no han obtenido una respuesta positiva Correcto, eso hemos hecho denunciarlo como tres veces, cuatro veces y no han venido Y a petición de la señora Argelia Martínez, el equipo de HCH Denuncias llegó hasta la colonia Cerro Grande, zona número 2 Donde varias alcantarillas se encuentran sin tapadera, representando un peligro en el sector Todo esto gracias a manudos, amantes de lo ajeno Pues la verdad de las cosas que para nosotros que vivimos aquí es un peligro Porque por ejemplo ha habido gente que se ha caído ahí La otra vez se cayó un señor como a eso de las seis y media, yo venía de abajo Y tuve que ayudar a sacarlo Porque él no se fijó que estaba eso Pero parece que es que se las roban, las vienen a poner y como que si es que se las lleva Habría que buscar otra alternativa para volver a colocar unas tapaderas nuevas pero dejarlas reforzadas Exactamente, eso es lo que tienen que hacer Dejarlas que queden pero completamente que no las puedan sacar con nada Porque la verdad de las cosas que es un peligro Los carros a veces cuando no miran, caen De esta manera concluimos con un bloque más de sus denuncias aquí en HCH Y recuerde, si usted tiene problemas en su barrio o colonia Comuníquese conmigo al número 9783-6564 Que con mucho gusto le atenderemos Con imágenes de Johnny Duarte y con la ayuda en edición de William Padilla Para HCH Noticias Denuncias con Dilsipaz Denuncias Denuncias